Con la llegada de la pandemia, uno de los sectores que tuvo que transformarse rápidamente a las nuevas condiciones fue el educativo. Más de 135.000 trabajadores de la educación debieron adaptarse en tiempo récord al nuevo sistema de enseñanza, desde la implementación de una nueva metodología educativa basada en la virtualidad, hasta indagar sobre las condiciones socioeconómicas de cada estudiante en particular y aplicar rigurosamente los protocolos sanitarios. Por estas razones, las instituciones socioeconómicas del Magisterio Nacional, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, JUPEMA, Caja de Ande y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional se unieron para desarrollar la campaña Aquí estamos presentes. La iniciativa tiene como objetivo reconocer la vocación de docentes, personal administrativo, conserjes, oficiales de seguridad y personal de cocina, entre otros, que día a día demuestran su compromiso y entrega por formar a niños y jóvenes. Porque la pandemia ha generado una serie de protocolos sanitarios que hacen que la vida en los centros educativos sea muy diferente, desde que llegan con los guardas de seguridad, con las conserjes y los docentes dentro del aula. Eso también hay que sumar que las clases se están viendo de dos maneras, virtuales y presenciales. Y esto ha generado una serie de situaciones que han hecho que los educadores estén innovando constantemente y para tratar de mejorar esta situación. Pero al mismo tiempo, lo que estamos haciendo las instituciones magisteriales es dignificar la labor del docente. El objetivo es reconocer la vocación de los docentes, personal administrativo, conserjes, oficiales de seguridad, el personal de cocina y cualquier otro profesional o trabajador que sea parte de esta gran familia del sector magisterial, que día a día demuestran su compromiso y entrega por formar a niños y jóvenes, generando un impacto importante en el desarrollo y la construcción de Costa Rica. Bueno, los trabajadores de la educación no escapan al contexto general del mercado laboral, no solo costarricenses, sino a nivel mundial. En ese contexto es necesario entender y darnos cuenta de que debemos evolucionar, debemos innovar y sobre todo transformarnos digitalmente. Sin embargo, los trabajadores de la educación han encontrado grandes obstáculos para que esto sea posible. Si bien es cierto, quizás en el área metropolitana no nos damos cuenta de las carencias que tienen no solo los educadores, sino la gran mayoría de hogares costarricenses en cuanto a conectividad, en cuanto a equipamiento, en cuanto a sistemas de información. En total, en el país existen 179.962 trabajadores de la educación, tanto el sector público como privado, de los cuales un 75%, es decir, más de 135.000 son trabajadores activos y más de 48.000 son jubilados y pensionados. Gracias por ver el video.